En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele, salir en repita y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda a la mierda al que quiera flashar No que su gatita que le pone un filtro bueno Y esto que se le hace peor Tiene que salir con parta agua porque le están lloviendo a los lines Ella es una bichis pero la bi primero con una cara que vico A la cama poverty desde los dieciocho Ya la cumplió 23 como Mike Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición